¡Suscríbete! En tanto, Liz acaba de terminar las filmaciones de la serie de Wit Louros en Cosa Muy. Según una fuente local, aseguró que las últimas escenas llegaron a extender hasta las 3 a.m. del 19 de julio. Y luego que Jenny y Rosé se reunieran en Los Ángeles junto a las hermanas Simi Hase y la productora Victoria Monette en Lucky Tiki Bar, Jenny fue vista este 20 de julio junto a Simi Kadra, cenando en Matsuhia en Beverly Hills, y parece que la foto fue tomada el 14 de julio con Rosé también después de una sesión de pilates. También se dice que este 15 de julio Jenny comenzó a filmar algo en Los Ángeles, ya que su personal compartió sus historias de Instagram sobre el nuevo proyecto. También se supo que la empresa de Jenny Odatelier envió una solicitud de marca registrada para obras de arte, bajo el nombre Ninibara. También solicitó una marca comercial internacional para el logotipo OA, lo que es muy probable que Jenny lance su propia línea de productos, similar a lo que hizo Lisa con Rockstar. La magnáe de Blackpink también anda recibiendo mucho apoyo por parte de las celebridades como Mingyu de Seventeen, que se unió a Lisa para hacer el challenge de Rockstar. Jenny fue vista aterrizando este 22 de julio en el aeropuerto de Incheon, después de concluir su agenda en el extranjero. Cabe mencionar que esta fue su primera aparición pública, después de la controversia que tuvo por vapear en un lugar cerrado. Y una vez que fue captada por los reporteros, Jenny se quitó los auriculares para charlar con los fans. Finalmente vimos a Lisa en Bangkok luego de concluir sus filmaciones en The Wheat Louros. Este 21 de julio fue vista cenando con sus amigos en el restaurante Rosny John en Bangkok.